Fíjense que estos días en los que hemos tenido lluvia por momentos muy fuerte han servido para que Valsequillo, para que la presa, para que el lago aumente sus niveles de agua, de líquido. Roxy, ¿cómo estás? Buenas tardes, es una buena noticia. Juan Carlos, muy buenas tardes, un gusto saludarte nuevamente desde la presa Manuela Vilacamacho, conocida también como la presa de Valsequillo, que en estos momentos se encuentra con altos niveles de concentración de agua. Te platico, Juan Carlos, que este fenómeno se debe a dos distintos factores. El primero es que las compuertas de esta presa se encuentran en estos momentos cerradas, ya que el agua no ha sido necesaria para los riegos de los campos de esta zona. Y en segundo lugar, Juan Carlos, se debe a las lluvias atípicas que se han presentado durante las últimas semanas. La buena noticia es que esta presa, al estar en estos niveles, favorece a que el estado de Puebla pueda sobrellevar la temporada de sequía en la que aún nos encontramos. Escuchemos a los expertos. Estas lluvias atípicas ayudan precisamente a aumentar la cantidad de agua al de almacenamiento para irrigación. La verdad es que es muy favorable, dado que este año se presupone que los meses siguientes van a ser de sequía sin interés. Gracias al llenado que ha tenido por las lluvias, Puebla no tendría tanto este problema, dado que Valsequillo es la mayor presa de almacenamiento de agua para irrigación del estado. Entonces, esto es bastante favorable para el campo. Ahí lo tienes, Juan Carlos. Estos son los niveles en los que se encuentra en estos momentos la presa de Valsequillo. Y eso, que la temporada de lluvias aún no inicia formalmente. Otra buena noticia es que, aunque las lluvias de los próximos meses hicieran que el nivel subiera mucho más, no habría ningún riesgo, debido a que el agua excedente podría correr por el canal de desfogue. Y bueno, esta seguiría su cauce natural. Este es el reporte Juan Carlos desde la presa de Valsequillo. Regreso contigo.